¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las 5 en punto y estas son las noticias. Durante la conmemoración del Día Mundial del Agua, el gobernador del estado Marco Mena enfatizó que el cuidado del líquido es una tarea constante para cumplir metas. En Tetla de la Solidaridad constató la operatividad de la planta tratadora de aguas residuales de Ciudad Industrial Chicoténcatl I, en la cual se invirtieron 10 millones de pesos para su reingeniería. El gobierno del estado entregó en Chautempan material deportivo bajo el programa Salud en Toscuela, que beneficia a más de 11.000 alumnos de Tlaxcala. El gobernador Mena recordó que el gobierno federal eligió al estado para que el programa arrancara a nivel nacional, estrategia que busca desarrollar actividades deportivas en la educación básica. La realización del Congreso Internacional de Educación es parte de la implementación del nuevo modelo educativo en el estado. Así lo señaló el secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Higareda, en la inauguración del encuentro académico dirigido a docentes de educación básica. Acompañados de la sonoridad de los tambores y las conchas, los equipos de Tlaxcala y Puebla se disputaron el título de campeones del tradicional juego de pelota mesoamericano en encuentro cuadrangular, realizado en la 19ª edición de Cumbre Tajín. El resultado fue el triunfo contundente de la escuadra tlaxcalteca. A fin de enfrentar las noticias falsas que circulan en las redes sociales y coadyuvar al voto informado de la sociedad en el próximo proceso electoral, medios de comunicación suman esfuerzos con instituciones electorales, Facebook y Twitter para contrarrestar este mar. En el foro Mejorando la Conversación Electoral Alternativas para Combatir la Desinformación, organizado por el Instituto Nacional Electoral, se enfatizó la importancia de combatir las noticias falsas ante las próximas elecciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy un memorándum para imponer a China tarifas arancelarias por 60 mil millones de dólares. Esto en respuesta al daño que las injustas prácticas comerciales de China han provocado a la economía de Estados Unidos, incluyendo el robo de propiedad intelectual. Hasta aquí la información. Les recuerdo que a las 20 horas, la tercera emisión de Ahora Noticias. Por el momento es todo. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.